Nixie for Children es una herramienta de realidad virtual para ayudar a los niños que se tienen que operar y sus familias a prepararse antes de una operación a través del conocimiento. Dentro de la realidad virtual los niños pueden ver cómo es el proceso por el que pasaran el día de su operación. Entonces ven la sala de espera donde se van a cambiar y ponerse el pijama de quirófano, el quirófano en sí y el posoperatorio que es donde se despiertan y vuelven a estar con sus padres. Normalmente los niños tienen miedo a lo desconocido, a que les separen de los padres y los lleven a un sitio que no conocen, donde todo es diferente, es blanco, los médicos van de verde, con mascarillas, un entorno que no controlan. Y a la vez el separarse de los padres también es un motivo de ansiedad para muchos niños. Estamos llevando a cabo un ensayo clínico en colaboración con el equipo de anestesiología pediátrica del Hospital Germán Estrias y Pujol. Y con ellos vamos a estudiar 240 niños durante un año, de los cuales la mitad van a tener realidad virtual y la mitad no. Y vamos a poder controlar cuál es el grado de ansiedad que estamos consiguiendo reducir con la realidad virtual. El objetivo es ayudar a cuantos más niños y niñas mejor. Entonces ahora tenemos el sistema montado, preparado para implantarse en otros hospitales. Estamos en tres hospitales en Barcelona desde que empezamos en mayo de este año 2019. Y el objetivo es seguir investigando para buscarle otras aplicaciones dentro del hospital y para también poder ayudar a otros tipos de pacientes, no solo niños y niñas sino también adultos.